¡Oliwi! Bienvenidos a mi canal, yo soy Kuki y vamos a contestar a dos preguntas. La primera, ¿es malo tragarse el semen? Y la segunda, ¿cómo mejorar el sabor del semen? ¡Empezamos! Como podéis ver, hoy estoy en un sitio un poco distinto, así que no sé si se va a ver bien porque la luz es de aquella manera, no sé si se va a escuchar bien, no sé, no tengo ni idea. Pero básicamente no he podido grabar en mi pueblo, así que pues es un poco lo que ha irado esto o que no hubiera vídeo. Así que espero que se vea bien, que se escuche bien y que os guste mucho el vídeo, ¿no? Primera pregunta, ¿es malo tragarse el semen? Pues como práctica sexual en sí no conlleva ningún riesgo el hacerlo, el propio acto en sí. Hay algunas prácticas sexuales que sí implican más riesgo porque hay rollo cuerda, rollo BDSM y todo ese rollo. Entonces el acto en sí no conlleva ningún riesgo. El problema viene cuando tenemos una ITS o lo que es lo mismo, infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque todas las bacterias, todos los virus, una de las vías que tienen para transmitirse son los fluidos corporales. Con fluidos corporales nos vamos a referir a semen, a sangre, etc. Entonces, si eyaculamos en la boca de nuestra pareja y se lo traga, pues hay muchas posibilidades de que si tienes algo se lo vayas a pegar. El simple hecho de practicar sexo oral sin usar preservativo ya va a conllevar una serie de riesgos. Si además eyacula en tu boca, pues va a aumentar más el riesgo. Y si te lo tragas, más todavía. Entonces, ¿cómo sé si tengo una infección para que sea seguro para mí y para mi pareja llevar a cabo esta práctica? Pues haciéndome una analítica completa de infecciones de transmisión genital. Eso no vale una analítica cualquiera que tú vas al médico para ir los niveles de cosas genéricas en sangre, pues ahí no te va a salir. Tienes que irte a algún sitio que te lo hagan específico. Puedes pedirlo en el centro de salud o puedes acudir a otro sitio. Por ejemplo, en Sevilla está la asociación Adara, que en Instagram son A, H, A, A, V y H. Entonces, allí puedes ir, te hacen un test totalmente anónimo y es totalmente gratuito. Entonces, así puedes hacerte un test de las principales infecciones de transmisión sexual. Clamidia, gonorrea, VIH, etc. Así que esta práctica, como podemos ver, conlleva una serie de dudas, porque no siempre podemos estar 100% seguros de que no tenemos ninguna infección. Porque tú le puedes preguntar a tu pareja, oye, ¿tú tienes alguna infección? Y que te diga que no, pero porque no lo sepa. Porque hay muchas infecciones que están durante un tiempo que no dan ninguna sintomatología. Es decir, que tú no lo notas. Así que a menos que te hagas una prueba, no lo vas a saber. ¿Cómo prevenir todos estos riesgos? Pues practicando sexo oral con preservativo. Todo el mundo lo ve esto un poco rollo, porque al final es la mera un plástico y obviamente no vas a sentir exactamente lo mismo. Es cierto, pero ya es cuestión de elegir arriesgarse o no. Yo te estoy dando toda la información y ya tú ahora vas a elegir lo que tú quieras. La segunda pregunta. ¿Cómo mejorar el sabor del semen? Pues tú cuando vayas a chupar, tragar lo que sea el semen, pues ten en cuenta que no vas a saber a chocolate, a fresa, a... no. Porque tú cuando vas a practicar sexo oral puedes utilizar un lubricante de X sabor y entonces te estás sabiendo todo el rato al lubricante. Pero una vez que la persona eyacula, eso sabe a semen. Y las características de ese semen van a depender de muchísimos factores. Entre esos factores, lo que comemos, la cantidad de cada alimento que comemos, con la regularidad que comemos... Pues todo eso va a determinar el color, el sabor, la consistencia del semen. 100% no podemos controlar que el semen tenga el sabor que nosotros queramos, pero sí podemos modificarlo un poco. El semen en general, así muy por encima, muy genérico, va a saber a algo rollo metalizado y un poco salado. Y eso es porque tiene un gran contenido en zinc. ¿Cómo podemos variar un poco ese sabor? Pues con nuestra alimentación. Tomemos verduras, tomemos frutas y algunas bebidas azucaradas. Porque eso lo que va a hacer es que aumente la cantidad de azúcar que va a contener el semen y a la persona le va a resultar menos desagradable. ¿Qué va a empeorar el sabor? Pues el tabaco, el alcohol y el café. Así como algunos alimentos, como son las espinacas, por ejemplo. Antes de terminar el vídeo, me gustaría decirle a todas esas personas con pene que esta práctica se avisa. Es decir, que tú tienes que hablarlo antes con tu pareja y decirle Oye, ¿qué te parece si haces esto? O ¿qué te parece si hago aquello? ¿Vale? Pero lo que no está bien es que tu pareja te esté practicando sexo oral y sin avisarla y sin nada, ¡pum! Eyacules en su boca porque puede ser muy desagradable y puede que esa persona no quiera eso y tú la estés obligando. Así que, si antes de la práctica sexual, a lo menos se te ocurre o no te apetece o lo que sea, cuando estés a punto de eyacular, dile a tu pareja que voy a eyacular y ya que tu pareja decida si quiere quedarse ahí o quiere quitarse. Pero lo que no puedes es obligarla a nada. Además, también tengo que decir que esta práctica se hace puramente porque da más morbo. Pero no vas a sentir más, no vas a... para nada. Como mucho, si eyaculas en la boca de una persona, puedes sentir el calor de esa boca mientras estás eyaculando. Pero nada del otro mundo. Es simplemente porque la pornografía nos ha enseñado que eso da como que un montón de morbo, ¿no? Así que, no obligues a tu pareja a nada. Ni a tragárselo, ni a escupirlo, ni a nada de nada. Tú le preguntas y le avisas y que ella decida, ¿vale? Y por último, hice una encuesta en Instagram hace un par de días o tres preguntando si queríais los vídeos un poquito más cortitos o los queríais más largos. Porque normalmente subo unos vídeos de 10 minutos aproximadamente, pero la gente suele ver a lo mejor 4 minutos. Entonces digo, a lo mejor preferís que meta menos información y que el vídeo sea como más corto. Me habéis dicho que preferís que sea largo, pero también sé que hay gente que ve los vídeos que no me tiene en Instagram. Entonces, primero deciros, seguidme en Instagram, que es Cuky Sexología, y después que si queréis que sea más corto, más largo, más... Tenéis alguna preferencia de algún vídeo, porque ustedes sabéis, los que me habéis hablado diciendo, quiero que hagas un vídeo sobre esto. Normalmente lo he hecho. Así que, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, cualquier de todos, me lo dejáis abajo en los comentarios. Y nada más, muchas gracias por estar aquí otro jueves más. Espero que os haya gustado el vídeo y espero veros la semana que viene. Dadle a like, suscribiros al canal y un besito enorme.